El telescopio espacial James Webb será un gran paso adelante en la comprensión del universo y nuestros orígenes. Webb examinará cada fase de la historia cósmica, desde los primeros testellos luminosos después del Big Bang, hasta la formación de galaxias, estrellas, planetas y la evolución de nuestro propio sistema solar. Enviar un telescopio considerablemente grande al espacio no es una tarea fácil. Este telescopio es una colaboración internacional entre la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense. Juntos han desarrollado varias tecnologías innovadoras para Webb. Un espejo primario hecho de 18 segmentos separados que se despliegan y se ajustan en su forma final después del lanzamiento. Los espejos están hechos de berilio ultraligero. A diferencia del telescopio Hubble que orbita la Tierra, el telescopio James Webb orbitará el Sol, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Tendrá una órbita especial llamada L2, que permitirá que el telescopio se mantenga alineado con la Tierra mientras se mueve alrededor del Sol. Y para soportar las enormes temperaturas del Sol, Webb llevará consigo algo muy importante. Un parasol de 5 capas del tamaño de una cancha de tenis, que atenúa el calor del Sol más de un millón de veces. Los cuatro instrumentos del telescopio, cámaras y espectrómetros, tienen detectores que pueden registrar señales extremadamente débiles. También tendrá un instrumento que permite la observación de hasta 100 objetos simultáneamente, y un refrigerador criogénico para enfriar los detectores de infrarrojo a menos 266 grados Celsius, para que puedan funcionar. Webb será una poderosa máquina del tiempo con visión infrarroja, que observará más de 13.500 millones de años atrás, para ver las primeras estrellas y galaxias formándose en el universo primitivo. Imagina la luz saliendo de las primeras estrellas y galaxias hace casi 13.600 millones de años, viajando a través del espacio y el tiempo, para llegar a los telescopios. Básicamente, estaríamos viendo cómo eran estos objetos cuando la luz los dejó por primera vez hace 13.600 millones de años. Para cuando esa luz nos llega, su longitud de onda se ha desplazado hacia el rojo, algo que se le llama desplazamiento al rojo. En este caso en particular, es porque cuando hablamos de objetos muy distantes, entra en juego la relatividad general de Einstein. Nos dice que la expansión del universo significa que es el espacio entre los objetos el que realmente se estira, lo que hace que los objetos como galaxias se alejen unos de otros. Además, la luz en ese espacio también se estira, cambiando la longitud de esa luz a longitudes de onda más largas. Esto puede hacer que los objetos distantes sean muy tenues o invisibles en longitudes de onda de luz visibles, porque esa luz nos llega como luz infrarroja. Por esa razón, para ver las primeras estrellas y galaxias se necesita un poderoso telescopio de luz infrarroja, como el telescopio James Webb. La sensibilidad infrarroja sin precedentes de Webb ayudará a los astrónomos a comparar a las galaxias más tempranas y débiles con las grandes espirales y elípticas actuales, ayudándonos a comprender cómo se ensamblan las galaxias durante miles de millones de años. El telescopio podrá ver a través y dentro de enormes nubes de polvo, que son opacas para observatorios de luz visible como el Hubble, donde están naciendo estrellas y sistemas planetarios. Así como se puede ver tu brazo dentro de una bolsa de basura a través de una cámara infrarroja, Webb podrá ver muchos objetos ocultos. Si bien esta imagen es espectacular, en realidad hay estrellas que el Hubble no puede ver dentro de esos pilares de polvo. Y eso es porque la luz visible emitida por esas estrellas está siendo oscurecida por el polvo. Esta imagen es otra vista del Hubble, pero esta vez en infrarrojo cercano. Aquí se revelan más estructuras dentro de las nubes de polvo, y las estrellas ocultas ahora se han hecho evidentes. Si el Hubble, que está optimizado para luz visible, puede capturar una imagen en el infrarrojo cercano como esta, imagina lo que hará Webb, que está optimizado para el infrarrojo cercano y es 100 veces más potente que el Hubble. Las increíbles capacidades de espectroscopia y de imágenes de Webb permitirán estudiar las estrellas a medida que se forman en sus capullos polvorientos. Además, podrá obtener imágenes de discos de material calentado alrededor de las estrellas jóvenes, lo que puede indicar el comienzo de sistemas planetarios. Y también estudiar las moléculas orgánicas que son importantes para el desarrollo de la vida. Uno de los principales usos del telescopio espacial James Webb será estudiar las atmósferas de los exoplanetas, para buscar los componentes básicos de la vida en otras partes del universo. Con la espectroscopia se podrá aprender sobre su color, diferencias entre invierno y verano, posible vegetación, rotación y clima. Además de otros sistemas planetarios, Webb también estudiará objetos dentro de nuestro propio sistema solar. Observará a Marte y los planetas gigantes, planetas enanos como Plutón y Eris, e incluso cuerpos pequeños de nuestro sistema solar, asteroides, cometas y objetos del cinturón de Kuiper. Les habló Julio de SAE Media. Hasta la próxima. ¡Gracias!